Ella baila con las luces como hago yo y ya es mi sombra de amiga fiel en las paredes y en el suelo balanceándose y ya es mi sombra, mi amiga fiel. Ella me imita a la perfección y conmigo suele bailar, es la mejor. Ella siempre me acompaña a cualquier lugar, ella es mi sombra, mi amiga fiel. Cuando salto, mi sombra salta como yo, ella es mi sombra, mi amiga fiel. A nuestra sombra le encanta jugar, hace bromas sin parar, mi amiga fiel. Si es de gigante y pequeña también, corre conmigo sin censar, siempre me acompañará, mi amiga fiel. Ella es mi sombra, mi amiga fiel. Allí está ella, siempre tu amiga, será un fiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!